Hola, buenas tardes, vamos a jugar a Pokémon Titan, Titan Lock, Random Lock, modo normal, dificultad, modo normal más bien, a ver si nos conseguimos pasar el Bosque Místico, creo que recordar que se llamaba la zona, porque nos darán, bueno podemos capturar un Pokémon de ruta, Bosque Místico, y nos darán otro Pokémon más al terminar Bosque Místico, con lo cual nos pondría un Pokémon más, tendríamos con 4 Pokémon, antes de llegar al primer gimnasio, donde creo que podemos capturar otro Pokémon más, o tenemos que terminar el Bosque Místico con 4 Pokémon más, y enfrentarnos con el primer gimnasio con 4 Pokémon, no me acuerdo, el caso es que Pokémon Titan, segunda parte, octava parte, que técnicamente sería el segundo capítulo de la segunda temporada, vamos a hacer transición, colocar las cosas en su sitio, y habilitar sonido. Como veis, subí un poco al señor Trico, que también vi las estadísticas de los Pokémon, en Pesidio, este señor, el señor Crowdown, tiene buenos PS, y las demás estadísticas están bien, y el señor Trico tiene un buen ataque, una buena defensa, y una buena defensa especial, las otras están bien, como digo. Pero bueno, como digo, creo, entiendo que con 10 Pokéballs, porque no creo tener suficiente pasta como para 16, no, para conseguir más Pokéballs, recuerdo a este señor, que no te enseña a capturar Pokémon, repelente, luchamos contra esta señora, la verdad, sí, lo que no luchamos es contra esta señora, está el Norlax aquí, podríamos saltárnosla, pero en principio, vale, un Parash, lo cual no debería ser difícil, o sea, sé que con un Absorber no lo va a hacer mucho, pero, sabes, no debería ser difícil, contra un Parash, con Kledur, con Kledur, con Kledur, creo que este señor es mejor, la mía, es la forma Iberia, eh, vale, Foco Energía, toma por culo, nivel 13, Lantern, agua eléctrico, en ese caso, prefiero a este señor, con un Absorber debería, no, no se ha muerto, burbuja, vale, como me queda, como que me da un poco por culo, la burbuja, o sea, nivel 11, vale, ataque rápido, vale, los de estos señores que le roban la leche a este señor, me acuerdo, había un trozo, o sea, un trozo, una leche Pokémon aquí dentro, sí, y este Marip, que creo que llevaba ropa interior, sí, ropa interior femenina, bastante divertido, aquí está, la Pokéball que había por aquí, así que tenemos 11, en principio, eh, otro señor, que nos va a luchar, Maggi, vale, prefiero tipo agua, por si acaso, super efectivo, no, es muy complicado, vale, no recuerdo que nos dicen algo más por aquí, vale, bosque místico, o sea que podríamos capturar un Pokémon extra por aquí, si todo va bien, si todo va bien, ojo, vale, un Nossleaf, vale, eh, no era lo que me esperaba, realmente, creo que con un ataque rápido no debería matarle, vale, voy a hacer un par de ataques rápidos, le voy a hacer otro más, eh, tampoco quiero arriesgarme a matarlo, o sea que, vale, fortaleza, entonces ahora sí, porque con fortaleza, eso es, incluso haciéndolo un crítico, eh, suficiente, ahora debería capturarlo, lo cual, parece complicado, incluso a nivel 7, es una pena, porque no tengo ni bostezo, ni, 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 algún, en plan, paralizante, ni nada, por el estilo, destructor, prefiero un destructor más, debería aguantarlo, vale, perfecto, Nashleaf, Nashleaf, eh, ¿qué mote le pongo a Nashleaf? Ah, vale, sí, ¿qué mote le pongo yo a Nashleaf? ¿qué mote le pongo a Nashleaf? Buena pregunta, voy a ponerle Sasuke, o sea, Sasuke, podría ponerle, Naruto-kun, podría ponerle, no sé, lo voy a poner, hoja, hoja rasca, o algo así, no, hoja rasca es muy, rasca hojas, al revés, sabes, na, tampoco, es que, a ver, eh, ¿qué podría llamarle yo a este Nashleaf? Es un Jiggly Raptor, eso podría, podría ser divertido, ¿no? como hay unos Nashleafs que enraptan un Jigglypuff, podría llamarle Jiggly Raptor, por ejemplo, me supongo, o sea, eh, voy a ver una cosa, digo que podría llamarle Jiggly Raptor, por el tema de que sé que, eh, más adelante, en la historia, de Pokémon Titán, unos Nashleafs capturan un Jigglypuff, o sea, que voy a llamarle Jiggly Raptor, y así hacemos la broma, aquí, Jiggly, creo que le dará, ¿no? Jiggly Raptor, no, 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 porque es que es un Raptor, ¿sabes? Jiggly Raptor, Jiggly Raptor, Jiggly Raptor, se queda así, se queda con Jiggly Raptor, Jiggly Raptor, ya está, ya está, y ese es el mod que se va a quedar, Jiggly Raptor, Joder, un Fleshfinder, estaría mucho mejor, la verdad, que no un Nashleaf, o sea, tampoco sé cómo de bien está el Nashleaf este, en cuanto a stats y ataques y demás, espesura, vale, defensa especial, y vida, de acuerdo, destructor, ojafilata, fortalece y desarrollo, a ver, tipo planta, ya tengo a este señor, estaría bien, cambiar de, joder, un Kirila, ojalá un Kirila, ¿sabes? Ojalá un Kirila, como Pokémon, vale, tengo que ir, otra vez, hasta, hasta, la aldea, para curarme, lo cual significa, que en el Bosque Místico, ya no podemos capturar, ningún otro Pokémon, así que tendremos que ver, qué Pokémon nos dan, aleatoriamente, cuando nos pasamos el Bosque Místico, que por cierto, nivel 7, hostia, esto hay que, le veré a Arro bastante, la verdad, la verdad, creo que con, el dinero que he ganado, 700 menos, sí, podría comprar un par de Pokémon, o sea, un par de Pokémon, un par de Pokémon, un par de Pokémon extra, creo yo, también podría ahorrar, para comprar Super Bowls, porque, aunque ahora mismo tengo, 6 Pokémon, no voy a capturar, ningún Pokémon extra, en el Bosque Místico, así que, más fácil, ahorrarse la pasta, y seguir por delante, en todo el tema, del Bosque, uy, un Dermitan, ojalá, 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 vale, vamos a ver, como digo, preferiría, Pokémon tipo, Pokémon tipo, volador, como es este caso, que no un tipo planta, que ya tengo, sabes, pero bueno, es lo que hay, un Eevee, vale, entiendo que, con este señor, me lo puedo cargar, depende, sabes, ataque arena, vale, precisión, placa G, con un, bueno, con un, si tiene ataque rápido, estoy jodido, así que, voy a cambiar, placa G, vale, no, me preocupa, que depende, el Nashleaf, se me muera, sabes, el, el, no me acuerdo, si teníamos, que luchar, o no, no, no quiero tener, que irme otra vez, al pueblo, a curarle, el putinashleaf, sabes, así que, de momento, se va a quedar así, un fanfi, ojalá, un fanfi, ojalá, un fanfi, no recuerdo, es verdad, que te curaba los pokémons, es verdad, hostia, pues si me hubiese, si me hubiese acordado, habría venido hasta aquí, directamente, recuerdo, que había un par de objetos, por aquí, un marikef, vale, pokémon agua, de inicial, de pokémon tital, vale, palpito, agua, tierra, fallo, vale, supersónico, vale, perfecto, 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 tampoco me puedo, joder, hipnotou, en principio, ah no, hipopotasio, cierto tiempo, tierra, así que habría sido mejor cambiar a, a este señor, para que le haga un, un burbuja, vale, perfecto, ahí están los, a la parte de la, joder, Magri, ojalá, se ve, a la parte de la izquierda, veis los, los monetes, esos son, pokémons gratis, que te da, que te dan, cuando te pasas el bosque místico, por eso digo que cabremos el bosque místico, con cuatro pokémons, estos señores, que son los del team, había un, es verdad, había una pokewolf, ahí arriba, pero creo que no podía pasar, o si, ojalá un tipo de agua, necesito, bueno, un tipo de agua tengo, miento, ojalá, 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 ¿qué necesito? tipo fuego, ¿no? ahora mismo, ahora mismo, un tipo fuego, no me vendría nada mal, ojo, ojalá, estaba por culo, catorce, vale, liféon, tipo planta, voy a sacar a este señor, que en principio, tengo que levelear, tengo que levelear a todos, un poco, hostia, es que no me parece sacar a Mr. Smithcraft, para que me lo mate, pero con un agarre, debería estar muerto, no, con dos agarres, joder, tres agarres, en serio, vale, vamos a volver al señor este, que me cure los pokémons, no, gracias, eh, coño, guardar, sí, vale, vamos a ir para arriba, primero, combate, un sebiper, joder, bastantes buenos encuentros este tienda, a ver este señor, dos pokémons, tipo tierra, está mejor señor este, tormento, vale, furia, me ha tomado por culo, nivel 15, jinx, jinx, hielo, 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 en principio tipo planta, no debería ser, con lo que tengo ahora, me voy a quedar con este señor, destructor, agarre, de dos agarres, por el puto tormento, me cago en dios, dormido además, nieve de polvo, lengüetazo, vale, perfecto, y un crítico además, lo cual no está nada mal, los jeracros, las vallas esas, poción, vale, dos vallas aranjas, dos vallas melox, que pueden tener unas setas, que ayudan a eliminar el veneno de sus cuerpos, tiene setas, genial, para que más animados, me ha dado azul, me encontré de viaje, con un extraje, me busco un amigo, por cierto, antes he visto unos tipos, los jeracros, hay un nido de estos, muy cerca de aquí, deberíamos echar un vistazo, y ya se van a estar a salvo, cierto, puedo, no, cierto, no puedo saltar por ahí abajo, vale, voy a volver con el jeracros, uy, a cierto, que nos empecemos con, dobles, bueno, batalla doble de Pokémon, porque no sé, se nos une azul, mientras estamos aquí, no me acordaba yo de eso, no me acordaba yo de eso, tengo a este señor, que podemos pegarle, tremenda paliza, creo, Min Fu, tipo lucha, tipo lucha, tipo lucha, tipo lucha, tipo lucha, tipo lucha, técnicamente, señor Mr. Craft, sería mucho mejor opción, que esto, porque, como digo, con agarres, podemos partirle la cara, a todo el mundo, a base de agarres, 16, en principio Mr. Craft, debería quedarse un poco, en el segundo plano, es cierto, queremos que lucha contra este señor, soy un veterano que hace dicho, si me derrotas, podrás quedarte con uno de estos, tres monos, hacer hasta el desfile, te advierto que somos muy fuertes, Shiftry, vale, tipo planta, como yo, básicamente, maquinación, remolino, vale, agarres, uy, ya tomo por culo, no, pero un ataque rápido, debería ser suficiente, perfecto, Makuita, también tipo lucha, tiro vital, joder, quita, 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 tiro vital, super efectivo, ah, toma por culo, el Makuita, vale, uno de los monos, a ver, sé que esta le ha autorizado, pero si, necesito un poco, un tipo fuego, me voy a decantar por el medio, aunque sé que no, Panzer, un tipo fuego, sí, Delcati, vale, Delcati, bueno, 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 un nombre para esta señor, señora, perdón, en este caso, le voy a llamar, misifu, y con dos ss, para esas, misi, no, no, pensaba que había tildes aquí, misifu, se lo va a llamar, vale, ¿qué tal está esta señor? el Delcati, este, ataque, ataque especial, y defensa especial, vale, sorpresa, atracción, canto, perfecto, esto está bastante bien, preferiría que fuese otro tipo de ataque, la verdad, y otro tipo de Pokémon, la verdad, pero bueno, tampoco, tampoco, tampoco nos vamos a quejar, ¿sabes? A Pokémon regalado no se le mira al diente, venga tú, Necrozma, qué cojones, ¿sabes? Pero hombre, por favor, a un golem, por supuesto, un golem, por supuesto, vale, cuírame los Pokémon, gracias, epa, por ahí no, anda mía, un Zekrom, qué recuerdos, me trae el puto Zekrom, hijo de puta, no recuerdo que había por aquí, la verdad, un Eevee, y un Sméagol, y un Sméagol, y de ahí vuelta, cierto, vale, pues tenemos que ir hacia el norte, joder, un Magnezone, pero que es esto, pero que es esto, chaval, vale, guardar, sí, joder, hostia puta, eh, no recuerdo si ir hacia aquí, si ir hacia aquí, que nos tenemos que ver a contar los señores estos, Herkeros, pues se tiene un sueño muy profundo, Seaviper, quitos ahí, que es el futuro de los infelices, que os hacéis a hablar, cada que quedó Zenith, sois los responsables del elemento de Herkeros, ¿verdad? ¿Por qué habéis hecho una crueldad semejante? Hace la verdad que os expliquemos, la población de Herkeros en este bosque se ha descontrolado, están por todas partes, tantos así que han comenzado a invadir las zonas humanas y apasionar nuestros recursos, es necesario que alguien tome responsabilidad y regule su población, por eso vamos a mirar a esta colonia, que sobreviven los más fuertes, vuestro plan es de loco, sois carne de psiquiátrico, no habéis perdido vuestra opinión, no habéis visto demasiado, vamos a quitaros de en medio ahora mismo, vale, perfecto, ¿qué tenemos? Lanthorn y Grimer, vale, en principio con una hoja afilada deberíamos ser capaces de matar al Lanthorn, golpe cabeza, golpeado por este, hoja afilada, y a tomar por culo, queda el Grimer, que en principio, no debía ser mucho problema, con un dos tructor solamente ha tomado por culo, eso es, nivel 15, perfecto, maravilloso, mierda, Krono nos matará cuando se entere que el plan ha fallado, toca retirarse, semilla milagro, un montón de jeracros, cierto, semilla milagro, hostia, hostia, tipo planta, podría dársela a, 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 o a Jiggly Raptor, en principio, creo que, que con Ida es mejor, que esto, o sea, es mejor que tenga el, la semilla milagro, que el Nashleaf, creo, venga, por supuesto, porque no, sabes, vale, hey, un Beardtik, ojalá, ojalá poder capturar el Beardtik, vale, eh, Dreadflun, vale, en principio, oipa, ah, no, que es tipo fantasma, coño, cierto, 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 tengo que matarlo a base de hojas afiladas, aunque no sean muy efectivas, restricción, tomo culo, vale, no he leído que era el Pokémon que me iba a lanzar, Marowark, en este caso, es mejor que saque a Mr. Krabs, aunque, técnicamente, podría subir a nivel 10 y... no, 18, como mucho, vale, eh, perfecto, como he dicho, es que os voy a regular, porque podemos, debías tener ya un equipo a nivel de 12, 14, por lo menos, bastante más que eso, bastante más que eso, pero es probablemente, sí, vale, cierto, puedo llegar directamente hacia Rock, no, no sé, no sé si había alguien por aquí, que nos daba un objeto, no, había alguien por esta ciudad que nos daba un objeto, o, no, o es que he recordado, no, no, recuperábamos un, un monedero, puede ser, Vale Cierto Cierto, cierto Tenemos que recuperar la llave de este señor Vaya, es verdad Es que me dan una Vaya Una bababaya La dopatía es muy mala Sí, es cierto Que tenía que recuperar el monedero de este señor Que no recuerdo exactamente dónde estaba No recuerdo dónde estaba el monedero de este señor Sé que estaba por la ciudad No recuerdo si era un NPC o tenía o algo así Ah no, estaba aquí No recuerdo qué pasaba si le dabas monedas a este señor Toma, vale Eh Hay más cosas aquí, ¿no? Sí, vale Joder Ah, cierto La MT Bueno, la TM Que te vendía este señor ¿Por cuánto era? 2.000 pokédolores Ahora mismo tengo 4.000 Se la podía comprar Pero realmente no me acuerdo De qué cojones era lo que te daba este señor La ficha dorada del casino No, es que no me acuerdo O sea No me acuerdo de qué pasaba si le dabas dinero a este señor No me acuerdo de nada Eh También es cierto que en la Ruta 2 Hay una zona que todavía no he explorado Que era esta Que era el agua guardería Sí, cierto Ah, cierto Creo que nos daban un huevo No recuerdo Ese señor nos cambiaba por algo Pero creo que estaba bugueado Y si le hablabas una vez Ya no podías hablar mucho más Eh Lo que no recuerdo es si nos dan un huevo o no 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 No, vale Pensaba que sí No sé No me acuerdo muy bien por qué Pensaba que sí Eh Vale, tema de comprar pokéballs Coño, quita Ahora puedo Que tengo pasta Voy a comprar Es que en principio Voy a comprar 10 Que me den un honor ball Y comprarle 2 Ultra balls Que bueno Algo es algo A ver Teniendo en cuenta que Tengo 860 Le puedo dar la guayner a este señor Y recordar que cojones pasaba Ah Eso Eso es lo que pasaba Eh Ah Cierto Que había una pokéball por aquí Lo que no sé Lo que no sé Si necesitabas La Si necesitabas La ATM Una Piura Jugador Cierto Necesitas Para romper Las rocas Cierto 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 Que había que jugar al blackjack Creo Un 11 Un 11 17 Pero Ah Creo que era No sé 1 o 13 Creo que siempre es bueno Ponerle 13 7 Justo 20 26 Ah vale Digo Que cojones Perfecto Eh Vale Maravilloso Se juega al blackjack Ah Una ficha dorada Cierto Vale Eh Le tengo que dar la ficha dorada A este señor Toma Golpe roca Eh ¿A quién le enseño golpe roca? Buena pregunta Golpe roca Golpe roca Podría usarla en misifu Sabes Y usarla un poco de Para las MT Atracción Atracción Sorpresa W Bufetón 55 Tipo lucha Es que de momento no tengo ningún tipo de lucha En el equipo Sabes Y La verdad es que Técnicamente hablando Es un poquito mejor Que esa Bueno La tienes que atacar Primero Técnicamente 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 Un segundito. ¿Cómo voy haciendo W fotón? Prefiero golpe de roca, la verdad. Creo que, de hecho, le puedo volver a enseñar W fotón cuando no necesite golpe roca. Ah, pero necesito... la medalla, ¿verdad? Sí, cierto. Necesito la medalla, no me acordaba yo. Vale, pues vamos a pegarnos contra los señores del casino. Lo que no recuerdo es... No tienes monedero. Vale, sí. Cierto. Que no estaba en el monedero aquí. Vale. Entonces, técnicamente hablando, estos dos señores quedarían en segundo lugar, al menos de momento. Al menos de momento. Vale. Eh... Eso es un problema porque necesito a este señor. Espada santa. Golpe aéreo, ostia puta. Eh... Técnicamente tengo... Pociones. 20 PS. O sea, son... 37. Técnicamente no puedo soportar otro de estos, así que voy a usar la poción. Golpe aéreo, vale. Teniendo en cuenta que soy más rápido que él. Golpe aéreo, vale. Soy más rápido que él. Así que se muere. Vale. Perfecto. Solo he gastado una poción, lo cual está bastante bien. Rainhorn. Vale. Esto es un problema. Mmm... En principio... Este señor debería ser suficiente. Con absorberes. Eso es. Perfecto. Perfecto. Eh... Como siempre voy a curar mis Pokémon porque no quiero perder a uno con estos combates. Y en principio el gimnasio... O sea, el líder del gimnasio tendría que tener los Pokémon al 16. O sea que como mucho podría subir Mr. Crafts y Jiggly Raptor. Jiggly Raptor al 18, 17. Este podría subir un nivel más 16. O sea, 16 a 17. Y estos dos están bastante bajos de nivel comparados a los enemigos. Porque en principio este señor me ha sacado Pokémon de nivel 14 y así. Así que tengo que andar con cuidado. Vale. Victreebel tipo planta. Eh... En principio... Voy a dejar la defensa. Somífero. Vaya. Hoja afilada. Eh... vale. Látigo cepa. Que por lo menos sean poco efectivos contra... Joder. Contra este señor. Látigo cepa. Eh... Destructor. Somnífero. Me cago en dios. Látigo cepa. Dulce aroma. Evasión. Y... Despiértate. Me cago en tu puta madre. Vale. Debería morir de otro golpe. Perfecto. Nivel 12. Nivel 14. Mosim. 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 En principio... Podría matarlo con Genokai. Puede ser. Ah, no. 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 Hostia puta. Hostia puta. Quita, quita. Quita, quita, quita. Quita, quita, quita. Quita, quita, quita. Hala. Tengo por culo. Que casi me mata, chaval. Que casi, que casi me mata. Que me lo ha dejado a un PS. Y yo diciendo, sí, sí. Seguro que le mato. No sé, no sé por qué me ha dado que ha dicho, mosim, va, pues tal. Y luego me he dado cuenta y ha dicho, hostia no, que me mata. Pues menos mal que no me lo ha matado del puto Trico porque es un muy buen inicial de planta. A ver, ahora mismo tengo dos de planta, pero, o sea, de preferir, prefiero a Trico. Como mi tipo planta predeterminado, o sea, por defecto quiero decir. Así que, cuidado, cuidado con ese tipo de fallos tontos porque me puede costar la puta partida, eh. Es cierto, tengo que luchar contra Atlas. Eh... Buah. 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 Pero después... Ahora tengo que luchar contra Seymour, después contra Atlas. Pero creo que Atlas... Uy, tipo lucha. O no. O es tipo acero. Es tipo lucha, ¿no? No. No. No es tipo lucha. Ah, es tipo fantasma, coño, es verdad. Coño, puta. Eh... Joder. Desenrollar, vale, sí. Golpe crítico. Vale, perfecto. Nivel 13. Lady. Bien. Tipo bicho. Tipo bicho. Así que estos señores están descartados. Este es tipo normal. Pues voy a tener que ir con Mr. Crafts. Y con sus agarres. Puño cometa. Venga tú. Eh... Otro puño cometa más y me tumba. Así que poción. Vale, perfecto. Perfecto, joder. Puño cometa. No golpees. Vale. Eh... Otra poción. Aguanta el puto puño cometa por tus huevos. Vale, dos veces. Aunque golpee cinco veces deberías ser capaz de aguantarlo. Velo sagrado, vale. Perfecto. Lo toma por culo. 18. Ya no puedo usar a Mr. Crafts más hasta que llegue el gimnasio. Vale. Perfecto. Eh... Claro, teniendo en cuenta cuál es el nivel más alto de este señor. ¿Cuál será el nivel más alto de este señor? Es una muy buena pregunta. Es una muy, muy buena pregunta. En principio, Mr. Crafts estaría fuera de la lucha contra el gimnasio. Podría seguir usando a Jigiraptor, Mishifu y Ngeki no Dae. En principio, estos dos debería subirlo. Lo ponemos a nivel 16. Ambos. Por si acaso. Porque si los tiene a máximo nivel 16. Ahora mismo. Eh... Podría llegar con Pokémon nivel 18. Claro. Podría llegar con Pokémon nivel 18. Pero este señor ya está a nivel 18. Ojo, cuidado. Podría capturar un Pokémon extra aquí en Ruta 3. De hecho, podría capturarlo con la caña de pescar. Que si no recuerdo más, F5. Pokémon se escapó. Joder. No. A ver. Por favor. No. Joder. Que quiero capturar a un Pokémon aunque sea pescando, ¿sabes? Aunque sea uno. No. Bueno, que a lo mejor es un Magikarp. No pican. No pican. No pican. No pican. No pican. Joder. 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 Vamos a ver. Ha picado algo. Perfecto. Un Drift Flow. Un Drift Flow. No está mal. Podría hacerlo de acción. Pero claro. Voy a hacer un Canto. Intentar dormirlo. Por lo menos. Joder. Usa Canto, coño. Usa Canto, coño. Vale. ¿Cómo le puedo bajar yo a este señor la vida antes de tirarle una Pokeball? Porque sorpresa y golpe roca no le afectan, claro. Vale. Perfecto. En principio debería ser capaz de capturarlo con una Pokeball. En principio. Perfecto. Perfecto. No es el mejor... A ver, Fantasma Volador. No está mal. Pues se va a llamar Globito. Porque soy súper original, ¿sabes? Original... Un segundo. Que me están reclamando por un Whatsapp. Porque soy súper original, ¿sabes? Original, 100%. Podría ponerle una Y. O sea, es en plan Globito. Sí, le voy a poner un globito con Y para tocar los cojones. Globito. ¿Qué tal está el globito? Nivel 11, vale. Vale. Defensa especial y velocidad. Vale. Bueno. Restricción, reducción, impresionar, tornado. Vale. No es nada así súper, ¿sabes? Pero, oye, fantasma volador. Técnicamente es uno de los tipos que necesito. Como digo, estaría mucho mejor un tipo fuego o algo así que digas, hostia tú, mola. Defensa está bien ahora mismo. Voy a ir ordenando esto para cuando tenga que levelear, que será ahora mismo, seguramente. Antes de entrar en el gimnasio me gustaría tener a todos los pokémons por lo menos al nivel 16, ¿sabes? O bueno, seguramente lo suba al nivel 15. Joder. Tipo a cero. Bombas sónicas. Menos mal. No hay mucho que le pueda hacer yo a este señor, ¿sabes? Al menos con este, Pokémon. Pero claro. Voy a sacar aquí, que la E. Bombas sónicas. Venga tú. Venga tú. Es que no puedo usar a Mr. Krabs. O sea... Échate. Échate, échate para atrás antes de que te peguen tremenda paliza, ¿sabes? O sea, antes de perder un pokémon o dejar un pokémon fuera de juego simplemente por subirle de nivel, porque soy tonto. No. O sea, no. No voy a... No voy a caer en esa treta. Por cierto, ¿cuánto? Para esto de 1600, vale. Vale, esto está un poco más fácil. Gas venenoso. Joder. Hostia puta. Venga ya. En serio. En serio. No quiero usar una poción ahora mismo. Tengo un cura total. La voy a usar. Bostezo, ¿vale? Perfecto. Se ha dormido, sí. Otra cura total, perfecto. Las que entran, por la que salen. Pero no voy a usarla para curarle el dormido, ¿sabes? Teniendo en cuenta que tengo aquí un precioso centro pokémon. A ver, también podría subirle de nivel enfrentándome contra los del gimnasio. Lo que no recuerdo es si este señor combatiría contra mí o no. Ah, no. Cierto. Vale. Pues en principio... Ah, cierto. Antes de nada. Que no se me olvidé. Voy a comprar otras dos. Aunque teniente en la ruta 3 ya no puedo capturar a más pokémons. Voy a coger otra pokémon extra. Porque teniente en ruta 3 ya he conseguido al Driflum este. Con lo cual, en principio... En principio con este equipo debería estar bien. Tengo que tener cuidado a la hora de usar este y este, sobre todo. Porque como que tenga los pokémons a nivel 16, estoy jodido. Vale. Pregunta será... Parte de tunero. Parte de tunero. Tipo siniestro. Esto era... ¿Tajumbrío? Sí. Hola. Joder, Hirachi. Hostia puta. Eh... Hirachi. Hirachi. ¿Qué movimientos me pueden tocar los cojones con Hirachi? Es una buena pregunta. Confusión. Es uno de los movimientos que me puede tocar los cojones. Efectivamente. ¿Qué con idea ibas a salir? Confusión, Absorber, Deseo, Confusión otra vez. Pues te voy a tener que cambiar la tip. Rapidez, Destructor... Es que no tengo... Salvo el Mr. Crafts, no tengo fuerza de hecho que contaste, señor, ahora mismo. Así que, aunque lo deje fuera de juego, tengo que... Es que tengo que hacérselo. Descanso, venga. Es que tengo que hacérselo, porque si no, estoy jodido. Vale, eh... Rachoichi. Rachoichi, Rachoichi, Rachoichi. En principio... Debería ser capaz... De luchar contra este señor. Pero claro, depende de qué movimientos tenga también. Gatigo Zepa, vale. Tijera X, venga. Hasta luego. Perfecto. El primer Pokémon que se va a tomar por culo. Ataque rápido, gala. Tijera X, chaval. Es que me cago en Dios. Tijera X. Y claro, obviamente Mr. Crafts ya está fuera del juego. Ahora mismo. Tipo Siniestro. Resiste bien el tipo Siniestro. Psíquico Veneno, ¿no? No. ¿Ppsíquico Fantasma? Ah, cierto. Psíquico Fantasma. No, psíquico Veneno. Vale, pues... Primer Pokémon que se me muere. Lo cual es una putada. A ver... No, hombre. Moridos. Es una putada. ¿Por qué no me esperaba yo una puta tijera X? ¿Sabes? Perfecto. Perfecto. Pues... Maravilloso. Sacar objeto. Sí. Había una poción aquí que no había cogido todavía. Maravilloso. Pues eso nos deja siendo un Pokémon tipo planta para nuestro equipo. Bueno, tipo planta Siniestro. Mejor dicho. Lo cual es una putada. Perder un Pokémon en estas alturas de la partida. Porque Mr. Crafts ahora mismo está fuera de combate. Salvo que los Pokémon de este señor estén nivel... 18 como máximo. Que lo dudo. La verdad. Vale, Wailor. Tipo agua. Esto sí que puedo hacerlo con este señor. Pistola agua. Vale. Eso sí lo puedo hacer con Trico. Es que contra... Contra el señor este... Hireachi. Era en plan de... Pues... ¿Qué quieres que te diga? Ninguno de mis Pokémon tiene suficientes poder ofensivos. Salvo... Eh... Mr. Crafts. Así que estoy jodido. Vale. Nivel 13. Foco en energía. Al principio... Tampoco es necesario que aprendan a foco en energía, creo yo. 16. Persecución. Sí. Eh... Persecución. Persecución. ¿Cómo? O sea, ¿contra qué lo cambio? Buena pregunta. No voy a cambiar contra malicioso porque de momento no necesito... Uxie. Uxie, Uxie, Uxie. Vale, otro Pokémon que me va a tocar los cojones seguro. Seguro, 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 seguro. Descanso. Maravilloso. Pues a base de persecuciones. O sea... A base de persecuciones. Porque no voy a sacar a... A Mr. Crafts. A no ser que sea estrictamente necesario. Así que... Persecuciones. O sea, y me da igual. Y me suena los cojones. Haz los descansos que te salgan los cojones. O sea, voy a estar aquí dando la persecución hasta que me quede sin PP. ¿Sabes? Porque no quiero sacar a Mr. Crafts y subirlo de repente a nivel 20. ¿Sabes? Confusión. Con otra persecución te voy a morir. Salvo que haga descansos, obviamente. Porque... Porque esto es así, ¿sabes? Vale, confusión. Debería aguantar otra confusión más. Salvo que me haga un crítico. Es que... Es que no puedo, ¿sabes? Ahora mismo estoy... Falto de ideas. Estoy falto de ideas. Podría sacar a Mr. Crafts. Es que... O sea, aunque lo deje fuera de combate. Tengo que... Descanso, ¿ves? O sea... A ver, mientras no lo utilice contra el líder del gimnasio. Técnicamente. Y también teniendo en cuenta el nivel. O sea... Este nivel 15 me está haciendo todo el puto rato descanso, pues... Venga, ya. O sea... Mira esto, ¿sabes? Mira esto. A un golpe de la muerte, descanso. Y venga. Despertar, descanso. ¡Hala! Y no voy a sacar al señor Treco porque... De una hostia me lo mata. O sea... Como se ponga en modo ofensivo, me mata a Treco. O sea, eso lo tengo más que claro. Eso lo tengo más que claro. ¡Hala! Tengo el bulo. Nivel 20. Rayo burbuja, vale. Sí. Sé que debería quitarle burbuja y poner el rayo burbuja, pero voy a quitarle malicioso, ¿sabes? ¡Ey! Está evolucionando. Perfecto. 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 Eh... Vale. Eh... ¿Cuál de estos magas es más poderoso? Hostia. Eh... ¿Nasliff? No. ¿Era Tarpien? Sí, era Tarpien. Pensaba que era Nassliff, por algún tipo de extraña razón. Eh... Lo que digo es que... Aunque Mr. Crafts ahora mismo está fuera de juego, quiero decir, en tema de usarlo contra el líder del gimnasio. Lo voy a tener en el equipo, por si acaso. Por si acaso resulta que puedo usarlo. Eh... Aunque sea contra el combate final del líder del gimnasio. Vale. Ybysor tipo planta. Eh... Tipo Hada, tipo Hada, tipo Hada, tipo Hada. Uy, me si fue. Está bastante bajo de nivel, eh. Voy a bajar la defensa. Cierto Férico. Debería aguantar otro más. Canto. Vale. Dormido. No me voy a arriesgar. Vamos a sacar a este señor. Viento Férico. Absorber. Viento Férico. Absorber. A tomar por culo. Perfecto. Vale. Eh... ¿Qué siniestro tiene en cuenta el nivel de ataque del oponente? Uff. Eh... Eh... ¿Cástigo? No. ¿Qué era esto? ¿Juego sucio? Sí. Vale. Eh... Tecnicante ya llegamos al jefe, o sea, al líder del gimnasio. Perdón. Eh... ¿Cuánto pasta tengo? Por cierto. No. Aquí no está. Aquí. 700. He perdido pasta en el... En el... En el... En el... ¿Gimnasio? Porque no me acordaba. Porque fallo preguntas muy obvias, obviamente. Pero... ¿Por qué soy gilipollas? ¿Por qué soy gilipollas? Eh... Vale. Lo que digo. Creo que... Mr. Crafts se va a quedar fuera de la pelea. Porque... Creo que tiene a los Pokémon a nivel... 16. Como muy alto. Si resulta que está a nivel 18. Su Pokémon más fuerte. Segundo E. ¡Ay! Lo que digo. Si resulta que es un Pokémon más fuerte. Está a nivel 18. Sí que puedo usarlo. Pero dudo bastante. Dudo bastante. Que lo tengo más allá de nivel 16. También me preocupa porque ahora mismo el que más bajo está es mi Shifu con nivel 13. O sea que tendría que grindear un poco. La verdad. Lo que digo. Subirlo a nivel... Eh... Subirlo a nivel 15 mínimo. Nivel 15 mínimo. Nivel 15 mínimo. O sea... Super Poción, ¿cierto? Vale. Vale. Eh... Debería ser capaz. No. Vale. Nivel 15. Es que tengo que estar a nivel 15. Pero vamos. Venipiz. Vale. Ojo de defensa. Sorpresa falló. Un resto de defensa. Sorpresa falló. Joder. Desenrollar. Vale. Voy a cerrar a Globito. Impresionar. Impresionar. Redizo de defensa. Impresionar. Hala. Listo. 14. Un Gliscor, joder. Ataque arena. Vale. Desarme. Ah, vale. Ataque arena otra vez. Sorpresa falló. Eh... Falló su ataque. Empuya nociva. Uy, cuidado. Cuidado con puya nociva. Ataque arena. Sí, sí. Vale. Impresionar. Fortaleza. Empresionar. Falló. Falló. Joder. ¿En serio? Tornado. Ah, no, no, no. Vale. Eh... Vida. Vale. 25. ¿Qué tal, coño? Lo que digo, es muy probable que solo los tenga a nivel 16. Si resulta que los tiene a nivel 18, todavía podría utilizar a Mr. Krabs en una muy, muy mala situación. Porque tecnicamente que si sube a nivel 21 en medio del combate contra el líder, se podría seguir utilizando. Pero claro. Ala. Crítico. Sorpresa falló. Sorpresa falló. Eh... Vaya puta mierda. Inmovilizado, por amor. Perfecto. Globito, reducción. Eh... Impresionar. Placaje. Tornado. Vale. Joderlo. Falló el ataque. Impresionar. No. ¿En serio? Ahora. Coño, vale. Ah, te va a un culo. Es que quiero subirlo a nivel 15 mínimo. O sea... No me voy a ir a arriesgar. Así te lo digo. Ya me he arriesgado con la puta tijera X, ¿sabes? Y me ha costado un puto Pokémon. Porque me... Bueno, no es que me haya confiado. Es que he dicho, va, tipo planta. Bueno... A ver qué... Qué momentos hace. Y con respecto a los momentos que haga, pues... Me... Me intento adaptar. En la medida de lo posible. Ah, joder. Hala, saca. Ahí. Ya está. Ataca rápido. Me afecta. Porque soy tipo fantasma. Carga. Vale. Toma por culo. Nivel 16. Perfecto. Vendetta. Vendetta, vendetta. Farfala, vendetta. No es un mal, tipo... Siniestro. La verdad es que voy a quitarle restricción. En principio con esto debía ser suficiente. Bueno, debía ser suficiente. Sé que... Misifu sigue estando a nivel 14. En principio. Pero con el resto de Pokémon debería ser capaz de... Adaptarme a lo que me suelte el líder de gimnasio. En principio. Me gustaría hacer este combate con 5 Pokémon en vez de con 4. Pero uno está muerto, así que... A joderse y aguantarse. Vale. Heysen. Shroomish. Tipo planta, vale. Voy a usar canto si puedo. No. Picotazo. Vale. Finta. Joder. Eh... Mierda. Debe ser capaz de aguantar otro... Golpe. Perfecto. Paralizado. Perfecto. Vale. 15. Vale. Brilloso. Ludviso. Eh... Sí. Vale. Nivel 15. O sea... Que... Tecnicantes son... Nivel 17 como máximo. Es decir, que Kiknodai está dentro del rango todavía. Eh... Sí. Vale. Toma por culo. Perfecto. 18. Regiroc. Me cago en Dios. Regiroc. Vale. 16. O sea, 18 como máximo. Vale. Entonces, sí. Técnicamente este señor está fuera de uso, pero Kiknodai sigue estando dentro del parámetro tipo roca, tipo roca, tipo roca, tipo roca, tipo roca. Vale. Mordisco. Venga, hasta luego. Eh... No, no puedo usarlo. Sí, sí puedo usarlo. Vale. Tipo roca, mordisco. Vale. Arañazo. Vale. Perfecto. Perfecto. Un regiroc. O sea, me cago en tu puta madre, chaval. A la 19. Ya está. Perfecto. Me da de asombro, eh. O sea, un regiroc. ¿Sabes lo que es? Un puto regiroc. Sí, vale. Perfecto. Mofa. Maravilloso. Perfecto. Eh... Pues primera medalla Pokémon. Solo se nos ha muerto un Pokémon por un tajo X. Lo cual no está nada mal, la verdad. Como digo, preferiría seguir la aventura con cinco Pokémon en vez de con cuatro. Pero es lo que hay de momento, ¿sabes? Eh... Técnicamente vamos a entrar en una nueva ruta dentro de nada. O sea, después de pasar la ruta 3. Vamos a conseguir una nueva ruta en la que podremos... Coño. En la que podremos capturar un Pokémon extra. Eh... Lo que no recuerdo si esto daba algo. Creo que no. Hostia, pues es que menos mal que los tenía al nivel 16. El máximo, ¿sabes? Porque si no, también... Este señor Gekinodai habría quedado fuera de juego. Y suerte que ha subido al nivel 18 en pleno combate, ¿sabes? O sea, perdón. Al nivel 19 en pleno combate. Pero no. Estos Pokémon no están mal, de momento. El que menos me da... ¿Sabes? El que menos me gusta es Missy Fu. Pero bueno. Es lo que hay. Vale, sí. Los señores que quieren venganse. Perfecto. En ruta 3. No podemos capturar Pokémon porque ya tenemos. Vale. Goliospoz. Goliospoz. Hostia, puta. Goliospoz. Eh... Sí, para arriba. Montañas Rock. Aquí, técnicamente, podríamos capturar un nuevo Pokémon. Así que tengo que estar atento al primer encuentro Pokémon. Pokémon. ¡Joder! Hostia, puta, tío. Chispa, chaval. O sea... Eh... ¿Qué cojones es esto? Onda Ball, tío. Impact True. ¿Pero qué? O sea, ¿pero qué cojones es esto? Tronco. Un puto legendario tienes tú aquí en el puto... ¿Sabes? En tu puto equipo. Porque sí, ¿sabes? Porque sí. Marshadow. Marshadow, Marshadow. Tipo fantasma. Tecnicamente, podría vencerlo con... Mastercraft. ¿Con burbuja? ¡Coño! Hostia, puta, tú. Eh... ¿What? Palmeo. Venga, tú. O sea... ¿Qué coño? ¿Qué coño hago yo ahora? Buena pregunta. ¿Qué coño hago yo ahora? Eh... Momentos tipo físico. O sea, técnicamente, Globito estaría... Estaría a salvo. Salvo que tenga algún otro movimiento, claro. Es que me tengo que arriesgar. Porque como deje a cualquiera de estos, me los mata. Patada giro, vale. Perfecto. Eh... Tipo fantasma... Sombra mil. Me cago en Dios. Me cago en Dios. No me toques los cojones. Claro. ¿Y por qué lo hago yo? Entonces, no. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Eh... Soy gilipollas. Soy gilipollas. Soy gilipollas. No. Es que me mata. Me mata. No, a tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo la partida. Sí. A tomar por culo la partida. Otra vez. ¿Por qué? Porque... Muerto, 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 muerto. Hostia puta, eh. O sea... No lo estoy haciendo... No lo estoy... En serio. No lo estoy haciendo... A drede. De verdad. Aunque lo parezca. No lo estoy haciendo a drede. Me parece... Tremendamente extraño... Que un Pokémon tipo fantasma... Como es el tema... Como es el... El... El puto señor ese... Señor ese... Me haga putos movimientos... Tipo lucha. O sea... Bueno, que también tenía... Sombravil. O sea... ¿Sabes? Estoy jodido. Estoy jodido. Básicamente... Significa... Volver a reiniciar... El Pokémon titán. Otra vez. ¿Sabes? O sea... Después de llegar... Ah, perdón. Que esto tengo que volver a meterlo en su sitio. Después de llegar... Al puto... Gimnasio. Otra vez. Y pasármelo. Y sufrirlo. Porque se me muere un Pokémon. Llega el señor montanero. Y dice... Chst. Tú. A casa. Maravilloso. Maravilloso. Sí. Sí. Maravilloso. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer... Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Voy a aprovechar a cambiar el... El layout. ¿Sabes? Es que no me toque los cojones. Tipo fantasma con movimientos tipo lucha. Pues... Ya me das tú. ¿Qué cojones hago yo? Podría haber usado a Triflum. En plan de... Bueno. Sé que me va a hacer un momento tipo lucha. Recupero vida. Y le meto un... No sé. Un rayo burbuja. Ojalá lo que sea. Y que lo aguante. O sea. Lo único que necesito es que lo aguante. ¿Sabes? Pues no se me ha ocurrido. Pues no se me ha ocurrido. No me preguntes por qué. No se me ha ocurrido. Lo cual es una putada. Porque significa volver a empezar la partida desde cero. Y esta vez en modo difícil. Maravilloso. Maravilloso. Puto villoso. Claro. Claro. Es que estoy jodido. O sea... No puedo recuperarme. No puedo... O sea. Primero de todo. ¿Vale? Pokémon son muertos. Todos. Que he dicho... Bueno. He perdido uno. ¿Sabes? No es problema. Voy con cuatro. Recupero... ¿Sabes? Recupero uno. Cuando vaya a las montañas. Vuelvo a tener cinco. Perfecto. Llega el señor tipo fantasma. Con movimientos tipo lucha. Y hace... Y a tomar por culo. Y a tomar por culo. Dificultad aquí. Normal no. Desafío. Medallas. Reinicios. Dos. Claro. Tengo que... Colocarlo todo otra vez. En su sitio. Quita. Eliminar. Sí. En serio. No. No lo estoy haciendo... O sea. No lo estoy haciendo apuesta. Si es lo que pensáis. Porque ya es la puta segunda vez que barren el puto suelo conmigo. ¿Sabes? Y ahora que voy a reiniciar la partida en modo desafío. Van a barrer el suelo conmigo todavía más. O sea... Joder. 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 Hostia puta. Pues nada. Nada. Oye. No pasa nada. A reiniciar la puta partida de nuevo. Porque sí. Porque soy tonto. Soy tonto. Y aparentemente en el juego le gusta decirme eso de... Tú. ¿Has avanzado lo suficiente? Sí. A tu puta casa. A tu puta casa. Ojo. Admito. 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 Que podría haber dicho... Va. Saco al Diffloom. Lo sacrifico. Me curo al... 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 Joder. A Mr. Krabs. Entero. Con la puta superpoción. Lo saco. Le hago un rayo burbuja. Y al menos así... Al menos así. ¿Sabes? Solo he perdido dos pokémons. Pues... Pues no se me ha ocurrido. Pues aparentemente no se me ha ocurrido. No se me ha ocurrido. ¿Por qué? Porque soy giliboyas. Ya lo digo. Porque soy giliboyas. Ya lo digo. Ay, Dios. Joder. Vale. Pues esto. Guardar. PNJ. O sea, PNG. Perdón. Layout 13. Guardar. Sí. Me han tomado por culo. No. Voy a ir limpiando esto también. Por cierto. ¿Esto dónde está? Ah, aquí. Vale. Perdón. Perdón. Ahora, ahora, no, no. Ahora vamos con el reinicio. Otra vez. ¿Sabes? Porque soy tonto. Y no se me ocurre nada mejor que hacer que decir... Muerto. Vale, no. Voy a reiniciar el mapa de las capturas otra vez. Así. Sí. Perfecto. Vale. Sí. Vale. Voy a cambiar esto. Voy a buscar. Voy a buscar. Layout 13. Hecho. Vale. Pues nada. Voy a empezar el juego de nuevo. Otra vez. Otra vez. Hola. Bienvenidos a Pocahontita. Esperemos que no barran el suelo conmigo. ¿Sabes? Otra vez. C-C-C-C-C-C-C. C-C-C. Iniciar este titán. Chico. Patrick. Joder. En serio, tío. O sea... En puto serio. No lo estoy haciendo. O sea... No lo estoy haciendo... Apuesta, eh. De verdad, te lo digo. Puto, digo. No... Eh... Sí. Eh... No. Eh... Desafío. Sí, sí, sí. Papá, papá, papá. Texto, texto. Mucho texto. En serio, o sea... Que es la puta segunda vez que me muero. Es que además justo... Consigo la primera medalla. Voy hacia el segundo gimnasio. ¡Pum! En la puta boca. ¡Hala! A tu casa, compañero. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Papá, papá. La gorrullante. Tu puta madre. Eh... No me acuerdo a quién cojones me daba un... No lo sé. En algún punto había alguien que me daba objetos. Papá, papá. Sí, sí, sí. El Tangela. Los tres Pokémon. Vale, a ver. Eh... Teteo. Me he pedido da igual porque es randomizado. Voy a elegir al de... Ah, eh... Hierba. Fertfru. Vale. Eh... Guau guau se va a llamar. Guau guau. Se va a llamar. Vale. Eh... Perfecto. Muy bien. Vale. Eh... Vaya mierda de ataques que tiene. Vale. Sí, 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 sí. Muy bien. Sí, sí. Vale. Perfecto. Eh... Pokémon. Datos. Ataque especial. Defensa. Velocidad. IPS. Autoestima. Sube el ataque cuando veis. Salí mal. Vaya. O sea, un tipo... Un Pokémon tipo normal. Creo que es la primera vez que empiezo esta serie con tan mala suerte. Un poco un tipo normal. Eh... Cierto. El tío que me daba la puta caña de pescar. Eh... No recuerdo dónde estaba. No. 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 Ah, no. Estaba en la siguiente ciudad. Bien, cierto. Que me echan de casa. Sí, papá. Vale, perfecto. Mapa. Maravilloso. Vale. Cerrada. Sí, sí, sí. Vale, pues primer Pokémon derruta. ¿Qué? ¿Cuántos tenemos? ¿Tres Pokémon? ¿No se podrían comprar más Pokémon de ruta? ¿No se podrían comprar más Pokémon antes de enfrentarse contra el mío con Pokémon de ruta? Creo que sí. Bueno, depende. Bueno, depende. Depende cuál sea mi suerte aquí, ¿sabes? En principio, debía tener suficientes Pokémon como para capturar un Pokémon en ruta 1. Pero bueno, puedo comprar más poción. Vale. ¿Este señor? ¿Este señor? No. 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 Había alguien que me daba una puta... Cierto. Primer combate. Vale. Sé que solo tengo un Pokémon. Venga tú. Venga tú. Tipo fantasma, vale. Perfecto. Venga. ¿Quién bota que me matan? Otra vez. Bueno, puedo bajarle la precisión al máximo. No sé de qué va a servir. Porque no puedo acertarle, en principio. Salvo con... ¿Cómo se llama este momento? Struggle, que se llama en inglés. O sea, cuando ya no me... Es que ya no puedo bajar. Es que ya no puedo bajar. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago con mi vida? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué hago yo? No, o sea, no. Fuera. Fuera. No, no, no. 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 Sé que... Sé que no. O sea, sé que debería reiniciar el juego. Pero no. O sea, no. No. Suficiente. Suficiente. Suficiente... Hostias, por hoy. Ya está. O sea... Suficiente. A ver, técnicamente ya he muerto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en primer combate me han pegado un tremendo paliza. El jump mask. Entonces, tenedante. Tendría que hacer esto. Hacer esto. Sí. Sí. Maravilloso. Tengo que volver a generar el layout. Porque soy gilipollas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿eh? ¿Os ha gustado el layout de modo desafío? Pues vamos a volver al modo normal. Ahora mismo. Ahora mismo. O sea, vaya puta mierda de suerte. Pokémon tipo normal. Digo, va. Me voy a la siguiente ciudad. Cojo más Pokéballs. Y así consigo el Pokémon de la ruta 1. Y me lo aseguro, ¿sabes? No. Pum. Al suelo. Y yo, ah. Pues que bien. Pues que bien. Sí, sí. Claro. Claro, claro. Tiene. Tiene todo el sentido del mundo. Todo el puto sentido del mundo. Un Farfro. Tipo normal. Contra un puto Yamask. Pues. Pues mira. Sí, llámame gilipollas. Por no haber capturado un Pokémon, ¿sabes? Pero. Pero, no sé. ¿Sabes? A lo mejor es el juego que me está tocando muchos cojones. ¿Sabes qué está diciendo? Mira el tonto este. Reiniciando. Reiniciando cada dos por tres. Reiniciando cada dos por tres. Consigue la primera puta medalla Pokémon. Y hace Puma al suelo. Y yo me pregunto. ¿Me estás vacilando? O sea. Porque me tiene que estar vacilando. O sea. ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? ¿Vale? ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? ¿Sabes? Un tío como yo. Que dices. Bueno, vale. Tío, has tenido mala suerte. Te lo toco con un Pokémon tipo normal. Bueno. Podrías haberte asegurado un segundo Pokémon. Y haber probado suerte. Pero es que a estas alturas de la película. ¿Sabes? A estas putas alturas de la película. Pues. Pues pienso que. Un poco el puto Pokémon titán. Me está tocando los cojones. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque. ¿Sabes? Tipo normal. Contra fantasma. Con un segundo Pokémon. A lo mejor podrías haber. ¿Sabes? Salido victorioso. Podría ser. Pero es que como. Si me toca un tipo. Normal. Otra vez. O un tipo bicho. O. ¿Sabes? Algo que se base en ataques físicos. Pues me como los mocos. Me como los mocos. Es bastante fuerte. Además. Así que. Bienvenidos a la temporada 4. La temporada 3. Ha durado. Vamos. Un huevo. Un huevo. Un huevo. Ha durado. Vamos. 30 capítulos. Hemos llegado hasta la medalla número 5. Una pena que en el último combate no se hayan matado. Vaya. Triste. Saz. F en el chat. Pero coño tío. O sea. Tipo normal. Contra un tipo fantasma. Pues tú me dirás. Tú me dirás. Otra vez. Entiendo el razonamiento de. Ya. Pero. Podría ser haberte lo currado un poco. Capturar a ese Pokémon de ruta 1. ¿Sabes? Y haber jugado con eso. Pero tronco. O sea. Yo también tengo un límite. En cuanto a. En cuanto a tonterías que puedo aguantar. Y esta no es una tontería que puedo aguantar. La verdad. Así que. Reinicio. Otra vez. En esta vez. En modo. Normal. Chicos. A lo mejor es Patrick. ¿Sabes? A lo mejor es que Patrick está agafado. ¿Sabes? A lo mejor es que soy gilipollas. Realmente. Y ahora es cuando todo el mundo empieza a decir. No lo estás haciendo aposta. Porque no se puede ser tan gilipollas. No. O sea. Realmente no. Realmente no soy tan gilipollas. Modo normal. Sí. Modo normal. Ay. Dios. Vale. Pues nada. El. Tercer reinicio. Tercer reinicio. Tercer reinicio. Chavales. Chavales. Porque. Me ha matado un puto. Jan Mask. Tipo fantasma. ¿Sabes? Vale. Buenas tardes. Sí, sí. Me pasa muy bien. Lo que tú digas. Lo que tú digas. Mamá. Lo que tú digas. Es que voy a pasar del culo de todo el mundo. O sea. Voy a ir a fuego. Voy a ir a fuego. Ya está. Ya está. Hola, buenas tardes. Sí. Tangela. Pum. Ala. Tres pokémons. Pues no voy a coger el de planta. O sea. Estoy por coger el de agua. B-sharp. Vale. Vale. Por lo menos B-sharp. De acuerdo. Lo voy a llamar soldadito. ¿Sabes? Soldadito. Ok. A ver. Primero de todo. Datos. Vale. Competitivo. Si le hacen una característica sube el ataque. Que supongo. Ataque especial. Defensa especial. Y muchos peces. Vale. Corte furia. Vale. Un forro. Vale. Contra eso sí que puedo hacer cosas. ¿Sabes? Ataque rápido. Ala. Ala. Vale. Perfecto. Eh... Sí, 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 sí. Vale. Esta vez... Esta vez. Antes de luchar contra el puto... Primer... ¿Sabes? El primer enfrentamiento. Antes de luchar contra él. Voy a pasarme por la puta hierba alta. Y vamos a intentar capturar un pokémon. Porque si no... ¿Sabes? Mapa. Sí, vale. Vale. Perfecto. Ala. Buenas tardes. A ver. Primer pokémon derrota. Otra vez. Por favor. ¿Sabes? Por favor. Por favor. Un regeais. ¿Pero qué me estás contando, tronco? ¿Qué hago yo ahora? Porque soy tipo acero. Acero siniestro. Pero no así. Un tipo movimiento hielo creo que me pide... Vale. Arañazos. Eh... Uno más. Uno más. Vale. Regeais. O sea... Creo que esto... O sea... Creo que tengo que prohibir a Regeais en esta run. Porque... Un pokémon legendario. No sé. No sé qué hacer con él en mi vida. Ahora mismo. Lo voy a llamar Regei. O sea... Regeis con 2 Gs y... Con I latina creo, ¿no? Es que hay un puto Regeais. O sea... Podría banearlo. Eh... Podría banearlo. Podría decir eso de... No voy a ser gilipollas. Eh... Y usar Regeais siempre. Eh... Sé que no es así exactamente como se escribe, ¿sabes? Pero... Pero... En honor de... Regeifilz Aime va a ser Regeais. Sé que no se escribe... Sé que su nombre no se escribe así, pero Regeis sí que se escribe así, ¿sabes? Podría llamarle... Eh... Filsame... Fils... Ace, ¿sabes? Pero Regeais me hace mala gracia. Pues un puto Regeais. O sea... De no tener nada a tener esto. Que tiene... Ataque especial, velocidad y defensa especial bastante buenos. Explosión. ¿Qué cojones? Y pisotón. Pues voy a cambiar estos de lado, ¿vale? Para no usar pisotón. Por error. Pero creo que en principio Regeais está baneado de esta run. En principio. Eh... No hay nadie que me cure los pokémons, ¿verdad? No. No hay nadie que me cure los pokémons. Me estoy dando cuenta. O sea que... Voy con lo opuesto. Ahora mismo. Contra... El primer entrenador. Eh... Porque si pudiese entrar en mi casa seguramente me los curaría a mi madre. Pero claro. Eh... Tengo pociones. También es verdad. Tengo pociones. Pero no me gustaría usar las pociones que tengo. Que son tres. Para recuperar a Regeais. La vida que tiene. Puto Regeais. ¿Qué hago yo ahora con mi vida? ¿Qué hago yo ahora con mi vida? Un Bricey. Que no sea. No me puede haber salido un Bricey. Que no, no, no. Me ha salido un Regeais. ¿Sabes? Y aún así me quejo. O sea... Aún saliéndome un puto Regeais me quejo. Vale. A ver, señor. Voy a mirar. Voy a mirar una cosa. Voy a mirar una cosa. Porque es que no quiero usar Regeais sin saber si está permitido o no. A ver. Esto es un Random Lock. En principio es un News Lock. ¿Están prohibidos los legendarios? En principio creo que no. ¿No? Prohíbe usar la Master Ball y legendarios. ¿No? Pero se pueden capturar. Efectivamente. Efectivamente. Ah, bueno. Pero esto es Suprema. Sí. Ojo, cuidado. A todos verán. A todos verán. Sus reglas. ¿Qué otro poco me suma? Reglas opcionales. Técnicamente, ¿no? Es que si no me estoy creando un puto Pokémon del equipo así, de jajas. Ahora. Juegos opcionales. Iniciales. No sé cómo. Todos son la misma cantidad. El jugador no puede usar. Ahora no puede usar las opciones. No lo tengo puesto, claro. A ver... A ver, un segundo... Un segundo... Vale... Veamos... No puedes comprar objetos curativos, eso sí, eso fijo. Técnicamente... Técnicamente no pone nada de que no se puede usar objetos... O sea... Esto... Pokémon legendarios... Me parece un abuso usar a Ray Jace, por eso digo que debería banearlo, pero... Es que tampoco sé qué Pokémon me van a sacar a este señor, ¿sabes? Tampoco sé qué Pokémon me van a sacar a este señor. Así que tengo a este señor y a este señor. Así que, a ver... Vale... Eh... Látigo, vale... Placa G... Esto es otra cosa, ¿sabes? O sea, joder... Comparado a... No puedes luchar a... Le puedes pegar una tremenda paliza a este señor. A ver, en principio nunca dije... O sea, cuando inicié este reto nunca dije eso de no se puede usar objetos... O sea... Bichos legendarios. Bichos legendarios, defiéndeme a Pokémon legendarios. Me parece un abuso bastante importante usar al puto Ray Jace. ¿Sabes? Porque es un puto Ray Jace. O sea... Está muy bien tener un Ray Jace en el equipo, no me malinterpretéis, pero... A la hora de usarlo... Me está generando conflicto interno, ¿sabes? Me está generando conflicto interno porque es un... O sea... Es que... Ray Jace. Azlef, vale... Hala... Toda por culo. Eh... Mineshao... Vale... Corte furia... Placaje... Pues a base de arañazos... Me está generando un... Un dilema interno bastante importante. El tema de usar o no a Ray Jace. Entiendo que... O sea, entiendo que haya gente que me diga... No, no lo uses. Hay gente que diga... Tío, lo has capturado, te ha salido, úsalo. No sé... Como estoy en duda, de momento... Bueno, aparte de coger la... Poción... Objetos... Sacar... Poción... Retirar... Sí... Aparte... O sea... Ahora mismo... Lo voy a dejar en el PC. O sea, voy a cambiar esta... Al nombre... Moridos... Como siempre, por si acaso... Y... Hasta que salga de dudas... Se va a quedar ahí. Porque es lo que digo. O sea... Técnicamente... Eh... Técnicamente nunca dije eso de... Es que... Tal... Es que nunca voy a sacar esos Pokémon legendarios. Pero... Es que míralo. Es que puto... Es que el puto cuerpo puro también, sabes. Pues... O sea... Un puto reyais. Voy a dejarlo aquí... Hasta que... Salga de dudas... ¿Vale? O sea... Me gustaría mucho... Usarlo... Y subir el nivel... Y... Pasarme seguramente el bloque con él... Porque... Joder... Un puto reyais en el equipo inicial... Pues... ¡Coño! O sea... Teniendo en cuenta que este señor es... Eh... Dark... ¿No? Es de siniestro acero... Y el otro es hielo... Pues... Me facilitan mucho las cosas... La verdad... Repito... Porque es un reyais... Sobretudo por eso... Este señor... Eh... Suena bien... Eh... Veneno, ¿no? No... Es cierto... Coño... Eh... No es efectivo... A cero... Coño... Es cierto... Que estoy pulsando muy rápido el botón... Eh... ¿Quién era? El sil, ¿no? Eh... Agua mística... Maravilloso... Eh... Es que... Es que usar un puto reyais... Es que ya dije... No... Sabes... El tema de... ¿Cómo es esto? De reglas opcionales... Nunca las llegué a implementar... El de no comprar objetos curativos... Obviamente, ¿sabes? Porque... Es de lógica pura... Pero... Es que joder... Un puto reyais, tío... O sea... Lo que me facilitaría la vida mal puto reyais... Pero en principio se va a quedar ahí... Es que por mucho que... Me toque los cojones... Eh... Se va a quedar ahí... Se va a quedar ahí porque no... No le veo sentido a usarlo... Al menos de momento... Si veo que en algún momento me veo muy apurado... De... Joder... Es que me queda un único Pokémon en... En... En el equipo... Pues... Se viene el reyais... Pero en principio voy a usarlo lo menos posible... Siempre y cuando teniendo en cuenta que nunca dije... Si... Los legendarios estaban vetados o no... Creo... O sea... Pero claro... Tengo el combate contra esta señora... Un ratito... Menos mal... Se ha bogeado la... Música... Lo tomo por culo... Nivel 8... Vale... Vale... Eh... Si... Los señores estos... Vamos a ver que segundo Pokémon nos sale... Y con respecto a eso decidimos... De si usar el reyais o no... ¿Sabes? Porque... El reyais está muy bonito... Me hace mucha gracia ya haberlo llamado rey... Guionais... Pero... Usarlo... Activamente... Me parece un... Me parece poner el modo fácil... ¿Sabes? Eh... T-t-t-t-t... Vale... Ruta 2... Vale... A ver... Eh... Pokémon... Ruta 2... Pokémon Ruta 2... Por favor... Gracias... Uh... Pikabolt... Tipo... Bicho... Eléctrico... Vale... Los corte furias... Efectivamente... Deberían ser suficientes como para reducirle la vida... No está mal, eh... No está mal... Un Pikabolt... No... Mordisco... Quieto... Quieto... Pokeball... Eh... Es que sigo pensando en el rey yais... ¿Sabes? Bufetón Lodo... Venga tú... Hasta luego... Eh... Te voy a usar una puta... Ultrabuel... Porque... Vale... Porque no quiero morirme... Quiero decir... Vale... Eh... Bicho eléctrico... No está mal... ¿Qué nombre le pongo a este señor? ¿Qué nombre? Bicho Trueno... Lo puedo llamar... O Trueno Bicho... Truenibicho... Eso... Mejor... Aunque sería... Elec... Elec... Bicho... O Electribicho... Truenibicho... Ya está... Compit... Lo puedo llamar Compitrueno... Eh... No... 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 No me voy a dar... Para... Contrueno... O cotrueno... Co... O epa... Coño... Co... No... Eh... Dos... Más... Compitrueno... Supongo... Entonces sí que vendrá esto... Eh... True... Eh... No... Compitrueno... Es compitrueno... Pero es compitrueno realmente... Vale, pues en principio lo vamos a ir dejando por aquí. Ah, espera, voy a hacer una cosa. Con esto, alguien mover... No, quieto. Mover, le voy a cambiar la caja. El paisaje... Le voy a poner, no sé, máquina, por ejemplo. Y le voy a poner duda. Vale. Vale, para dejar a todos los Pokémon que estén en duda. Duda. ¿Puedo poner una interrogación, no? Sí. Ok. Vale. Coño, quiero ver también este, señor. ¿Qué es? Levitación tipo tierra, ¿vale? Bastante bien. Ataque especial, defensa especial y velocidad. Ataque, defensa y PS está normal, pero bien. Agarre, disparo, no lavo, ofendido en lodo, mordisco. Oye, no está mal. No está mal. No está mal. A ver, con estos dos, siniestro, acero, bicho eléctrico, o sea, cubro bastante. Bastante. Voy a estar mejor, obviamente. Pero, de momento, no está mal. Pero, de momento no está mal. El inicio de partida, quiero decir. Después ya se verá cómo avanza esto. Pero, tengo muchas dudas sobre el Regi Ice. Tengo muchas dudas de si usarlo o no. Podría usarlo y facilitarme mucho la vida, porque es un puto legendario de hielo que, ¿sabes? Es un puto Regi Ice. O bien, podría dejarlo en el PC y usarlo en evento de fuerza mayor. En principio, cuando empecé este random lock, en lo que me basé para hacer las reglas, me basé en... En la página esta, os la voy a enseñar para que la veáis, básicamente, con un capturador de pantalla. Fácil. Ahí estamos. Estas fueron las reglas que me puse a mí mismo. Me puse el extra de, en vez de 10 vidas, 15 vidas, porque me pareció algo bastante útil para mí, ¿no? Porque es el primer random lock que estoy haciendo. Ya se está viendo que me están barriendo con toda la puta gana del juego, me está barriendo. A veces, después de conseguir la primera medalla, a veces después de empezar la partida directamente. Pero, claro... A ver, técnicamente... Técnicamente, esto, lo de solo puedes comprar 10 Pokeballs por ciudad, lo estoy pasando por el Arco del Triunfo. También. O sea, normalmente compro 10 Pokeballs, pero también compro, por ejemplo, Superballs. ¿Sabes? Esto, obviamente, sí. Esto, obviamente, sí. Esto, obviamente, sí. Esto, obviamente, por supuesto. ¿Sabes? Pero, por ejemplo, sí que uso objetos curativos en combate. Entonces... Estoy en duda. O sea, todavía estoy en duda. Yo, personalmente, no lo usaría. Salvo evento de fuerza mayor de, tío, me queda un único Pokémon. Es Regeise. O sea, el único Pokémon que me queda es Regeise. Tengo que ir con él a fuego. De momento, lo voy a dejar en el PC, como digo. Salvo causa mayor, lo usaré. Si me veo forzado. Quiero decir, si me veo forzado, lo usaré. Obviamente. No tengo planeado usarlo en el primer gimnasio. Ni en el segundo. Si no es estrictamente necesario. Quiero decir, si no me veo obligado a usarlo, no lo voy a usar. Si de repente me empiezan a venir hostias por todas partes y es el último Pokémon que me queda, pues lo voy a usar. ¿Sabes? Teniendo en cuenta que nunca dije al inicio de esta sesión de este desafío random block que no podría usar Pokémon legendarios. Me parece una burrada usar un Pokémon en el escenario en Ruta 1 y a partir de un auto, de Ruta 1 hacer, pum, piloto automático. ¿Sabes? Primer gimnasio, Pokémon es al 16. Lo pongo al 16 Regeise, empiezo a hacer pa, 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 pa. Y ya, toma por culo. Segundo gimnasio, Pokémon es al nivel 19 o así. Regeise nivel 18. Bom, 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 bom. Y el resto de Pokémon es ahí, en segundo plano. Por si acaso me saca un Pokémon tipo fuego, por ejemplo. ¿Sabes? Y si me sale otro legendario, ¿qué hago? ¿Sabes? Imagínate, llego a la ruta 3. Bueno, perdón, Bosque Místico, que es la tercera ruta, por llamarlo de alguna forma. O la tercera zona donde podemos capturar Pokémon. Y de repente me sale otro legendario. Pues me como los maucos. ¿Sabes? Como digo, no tengo pensado utilizarlo. Salvo evento de fuerza mayor, que digo, hostia, que solo tengo un Pokémon que es Regeise, tengo que levelearlo, no sé qué, pa, 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 pa. En principio me voy a quedar con los dos que tengo, con Soldadito y con Trueno. Que son muy buenos Pokémon, en principio. O sea, Siniestro, Acero, Bicho, Eléctrico, son bastante muy buenos, o sea, son bastante buenos tipos. Y además cubro bastante, con esos dos, con el rango de esos dos cubro bastante. Con Regeise cubriría más, sí, porque es tipo A o Hielo, pero como he dicho, no pienso utilizarlo salvo fuerza mayor. Entonces se va a quedar en el PC, en la caja duda, hasta que a mí me parezca, ¿sabes? Ahora sí, bastante divertido que en el tercer reinicio, ¿no? En el tercer reinicio, sí, en temporada 4, me haya salido un puto Regeise en la primera de cambio. ¿Sabes? Pero bueno, el próximo lunes habrá directo de Pokémon Titán otra vez, a la misma hora que siempre. Espero que os haya gustado el directo si lo habéis visto en directo, y si lo habéis visto en diferido, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo directo. ¡Hasta luego, gente!